Y dos listas, llevan dos cochinas listas que no sacan en OCG y en TSG ni mierdas de nada La puta madre Así reaccionaría la verdad si fueras un jugador que está hasta las madres de que en OCG saquen listas Y en TSG nada, se nos olviden de nosotros Porque si no saben hace unos días salió la lista de OCG que se hace válida para abril 1 de este año Y la verdad tiene un montón de cartas, es una lista bastante, bastante asesina y una lista bastante, bastante buena a mi opinión Pero como saben chicos en el canal normalmente no me gusta hacer este tipo de videos de listas de OCG porque no nos afecta mucho a nosotros Pero gracias a sus comentarios y a este en especifico que me motivó bastante Gracias a los chicos de Exordio Aldo Lista me motivaron a hacer este video Así que sin más preguntas chicos, comencemos el video Vamos a partir chicos con las cartas prohibidas Y las cartas prohibidas son 3 En este caso son Zodiac Barrage, Zodiac Driden y The Tyrant Neptune Zodiac Barrage es una carta que no tiene explicación, no tiene razón de por qué no digas irse baneada Es una carta estúpida, estúpidamente buena Te da cualquier carta Zodiac de tu mazo, te puede dar la rata, te puede dar el caballo Chicos, ¿tengo que explicarla? No necesariamente Zodiac Driden es una carta que la verdad es molesta, es bastante, bastante molesta Algunos deberían pensar que deberían dejarla a uno O deberían también que la banearan, otros que no la tocaran Pero lo que pasa es que por ejemplo si tú le tiras maxi un Zodiac y no te quiere hacer combo Te va a dejar el Driden Igual, es un monstruo que genera CC o Crow Control o Control de campo Es bastante, bastante bueno Es una carta que la verdad, igual baneada es un alivio Es bastante, bastante elegante Y The Tyrant Neptune es la carta que en realidad genera ruido a muchos jugadores que no están pendientes al OCG ¿Por qué digo esto? Porque simplemente, ¿qué pasa con Tyrant Neptune? Tiene un combo con Zodiac Es básicamente partir con Zodiac Barrage y la Instant Fusion Zodiac Barrage te va a dejar hacer todo el combo Con Brodbull buscará, dejará Driden Y los dos Raptors que tienes en juego Se van a hacer un King for Alims para buscarte Tyrant Neptune Porque sí chicos, es Raptor el conchetumare Luego, activarás la Instant Fusion ¿Y qué invocarás? ¿A Norden? ¿Hacia Monster? No Tú invocarás a la Lilic Lucina Fusión de nivel 1 que está acá Este monstruo es inmune a los efectos de cartas O sea, es básicamente una torre pero con muy poco ataque ¿Qué pasa? Tú vas a tributar al King for Alims y a la Lilic Lucina para invocar a lo que es The Tyrant Neptune The Tyrant Neptune va a copiar el efecto de la Lilic Lucina Al ser nivel 10 va a quedar en total de 5.000 de ataque Y vamos a activar el efecto de Tyrant Neptune que es el efecto de la Lilic Lucina Que te va a quemar 5.000 de ataque Y en 5.000 de vida Te quita 5.000 Porque sí Con dos cartas Lo peor es que Tyrant Neptune queda con ese efecto Queda gigante Y además inmune, es una torre Queda como torre, una torre buscable Bueno, qué estupidez Eso puedo decir yo Pero bueno, y lo peor es que aunque invocada normal esté más o jugada triple double summon Entonces igual veía caer el Tyrant Neptune Estas cartas son estupidez La verdad, a Konami OSG no le gustan este tipo de jugadas Realmente siempre evita estos juegos Y los quita automáticamente Ya Pasando con las cartas limitadas Son 4 en este caso Y tenemos para partir a la más alciante de todas Que es Zodiac Rapture Chicos, chicos, chicos Chicos Para que no se juegue más Sí, algunos me dicen que es una estupidez Porque ya tienen Tenky, Spearro Y Zodiac Breach Pero bueno Limitaron a Spearro Digo, el Spearro Y Terratop y Tenky Y aún así más utopiadas ¿Qué quieren en su mente, cabros? Zodiac Rapture es una carta que está bastante bien a uno Y el Baniada es lo mismo Pero a uno para quejarla con vida, tal vez Para no matar Para que vieran que no lo odian tanto al Zodiac Pero bueno También está lo que es la Bruja del Bosque Y por qué fue liberada desde el BAN Es porque viene con la rata De que en el turno que busca la carta No puedes usarla La verdad es una rata que lamentablemente no me gusta Pero ya, ¿qué le vamos a hacer? Ya, ¿qué le vamos a hacer? Si ya Ya, ya le hicieron ¿Ok? La otra carta es The Interrupter Kaiju Slumber O soy interrumpido de los Kaiju Bueno, Konami OSG Tiene la tendencia a dejar cartas como Pluma O Heavy Cosas de ese estilo que limpia en Bargro Y negar la El juego de cartas como Darkhold, Rajekis y Slumber Porque a Konami OSG Le gusta más el juego agro Que el juego control Y la verdad A uno no es tanto daño Porque si tiene la acondicionante Que tienes que tener Kaiju en el mazo Y la verdad Sin Kaiju en el mazo Esto es una carta muerta Y la última carta Que también le genera mucho ruido A algunos jugadores Como el Tyrant Neptune Es Gofu Gofu De la Sombra Sutil De Baggest Shadow El monstruo 5 Que se usaba en Metalfalls O se usa en Metalfalls Este monstruo se fue a 1 ¿Por qué? Porque con la época Link Todos quieren jugar cartas Que una carta Te den un monstruo Link Como The Code Talker Misuradiant Cosas así que te liberan Dos zonas automáticamente Y Gofu Es una carta que lo hace ¿Por qué? Porque con las reglas nuevas Puedes usar tokens Para ser monstruos Link Entonces dejas A Gofu Y dos tokens Un token se vuelve Una Link Spider Que se hace con un monstruo normal Como un token El otro token Hace otra Link Spider Y con las dos Link Spider Que son monstruos con efectos Link 1 Y el Gofu Hace un The Code Talker Le darás una zona Link A tu oponente Da lo mismo Importa un huevo ¿Por qué? Porque esta carta Tiene un efecto bastante Bastante bueno Que es negar Usando tributando Monstruos de tu zona De links Entonces es bastante Bastante bueno Es una carta que En realidad Es puerca Porque te da Un monstruo De un monstruo Link Que te da dos zonas Y entonces es como Que volvemos al mismo Formato de antes Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pasando con las cartas A dos chicos Si las cartas a dos La verdad son cartas Que tal vez no eran Tan broken para ir a uno O tal vez estaban a uno Y ya no necesitan Estar a uno Y vuelven a dos Por ejemplo Cartas que vuelven a dos Son Brionac Ignister Provenance Tanky Brain Control Gojo Guardian Y Stratos Y cartas que no están Tan broken Pero que no merecen Estar a uno Son Armageddon Knight Y la Fairy Tail Snow Partemos con estas dos cartas Armageddon Knight Va Gofu Era un The Gold Talker Un monstruo Para negar con The Gold Talker Un Cosmic Blazer Sin 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 Que sí, ya dos se me le hará, pero no te brinquearás tanto, porque igual era malo robar las tres fairies de ahí, los dos, ¿ya? Pasando con las demás cartas, Brionac, Goyo y Brain Control tienen errata, así que ya no hacen tanto. Goyo, Guardian, Sace, ahora con un Tuner, Tierra. Brain Control, no me acuerdo, tiene que ser un monstruo invocado normal o algo así, no estoy muy seguro. Y Brionac tampoco, no sé cuál es su errata, pero tiene. Estas tres cartas tienen errata, la verdad, así que la verdad no tiene mucho daño que vuelvan a dos, ¿ya? La otra carta es Tenky, que vuelve de a uno a dos, y ya tocamos todos los molestos de Zodiac, ¿pa' qué vamos a dejarla en la lista si la verdad la dejamos por Zodiac, ¿ya? Entonces dejamos la dos. Y Mr. Provinist es una carta que igual me dio como un felicidad, aunque sé que no va a pasar acá. Pero es que Mr. Provinist es una carta que, bueno, a uno igual se lo merecía, es una carta bastante, bastante buena. Y a dos, bueno, bien. Y Estratos. Estratos está a dos en OCG. Y aquí, la verdad chicos, por favor no vengan con mierda de que, bueno, no es mierda con weas, de que, no, es que ahora Estratos en dos. En NSG, weón, en TSG a uno confirmado, weón, 100% real, no fake, marcianito bailarín, weón. Conchetumare. No, weón, o sea, da lo mismo. ¿Por qué? Tenemos al Vision Hero nuevo, tenemos al Shadow Miss, la verdad chicos, de verdad, suena como mujer dos esperada por comprar algún zapato que él quiera, no sé, weón. La verdad, Estratos en OCG está a dos porque allá beneficia mucho el juego agro, y aquí nos gusta más el juego control, la economía TSG, y a vender el dinero. Money, ¿ya? Estratos, la verdad, mes indiferentes, si vuelve en TSG, bacán, si no vuelve, bacán, porque voy a seguir rey de ustedes, pero bueno, esas son las cartas que están a dos. Y por último, las cartas que están a tres, la verdad, son cartas indiferentes, la verdad. Didi Lamia, digo, Didi Lamia, la Maga de la Fe y Artifact Moral. La Maga de la Fe, la verdad, es una carta que no hace nada, así que dejarla a tres, está totalmente normal. Didi, ya no estaba en el meta, ni por si acaso, y Didi Lamia tenía que volver a tres para darle un aire de superioridad, pero la verdad, es una carta que a uno, a dos no hizo nada, y a tres creo que no va a hacer mucho, ya que el slime nivel dos ya está, sigue a dos, ¿ya? Y Moral Touch, la verdad, es que allá no les molesta mucho el artefacto, así que lo liberaron, la verdad, así que, nada que decir de las cartas sin restricciones. Según mi opinión, chicos, la lista está bastante, bastante bien, tiene muchas cartas que tenían que ser tocadas, muchas cartas que preventivas, la verdad, es una lista bastante, bastante buena. No me molesta, no me desagrada, me gustó 100%, tienes razones, todas las cartas, y eso, chicos, no sabemos cuánto va a salir en TSG la lista. Lo más probable es que salga después o durante de Oli Saga, por el hecho de que cuando salió la Premium Gold, donde salieron todas estas cartas con Errata, tiraron a lista al mismo tiempo para liberar estas cartas con Errata. Así que lo más probable es que hagan lo mismo, porque vienen muchas cartas, Brionac, Brionac, viene Imperial Order, Brain Control, lo más probable es que también Gringal Goyer Ratellado. Y nada, pues, chicos, sin más que nada, esto es el fin del video, muchas gracias a todos los que me apoyaron, muchas gracias a todos, la verdad, por todo el seguimiento que le dan al canal. Creo que ya pasamos los 8000 suscriptores, estamos en 8000, no sé. Y si no hemos llegado, por favor, lleguemos. Y eso, pues, chicos, denle like, pulgares arriba, hueón, como dije, like, comentarios, y síganme en mi fanpage en todas mis redes sociales. Y eso, pues, chicos, eso ha sido todo. Adiós. Ah, y también, un saludo a todos los que dijeron que hiciera el video. Ah, excepto a ti, que dijiste que mi opinión no importa. Ah, lo cierto, no, si no quieres ver el video, no lo veas. Adiós. Adiós. Adiós.